A 114 kilómetros de Iquique, nos encontramos con el único oasis de Chile. Pica, un oasis en la mitad del desierto. Lugar lleno de tradición, cultura e historia. Oculto en su interior, podrás encontrar maravillosos lugares que te envuelven con la mística del paisaje. Inmersos entre el desierto y el altiplano, Pica florece en más de un sentido. Destaca la abundancia de frutas tropicales en su árido suelo. Conoce la cocha, vertiente de agua semi-dermal que proviene de sus profundos suelos. Sus pictografías hablan de la presencia prehispánica, junto a sorprendentes hallazgos arqueológicos. Déjate sorprender por la mística de nuestro oasis. Pica, el oasis de Chile.